de Oaxaca. Estudiantes de las once escuelas normales de Oaxaca marcharon nuevamente ese viernes por las calles de Oaxaca Capital para denunciar que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, no ha atendido sus demandas educativas. Los normalistas realizaron una marcha del Instituto Tecnológico de Oaxaca, el hito al Palacio de Gobierno, por todo Calzada Banero, hasta llegar al centro histórico de la ciudad, en donde realizaron un mitin para posteriormente entregar el pliego petitorio de sus demandas a funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la Administración Estatal. Entre sus demandas exigen más de ochocientas plazas para ingresar de forma directa al magisterio, pues están en contra del examen que aplica la Secretaría de Educación Pública, la SEP, a través de la unidad del sistema de carrera para maestros y maestras, la USICAM, para otorgar plazas a nuevos maestros. Los inconformes cumplen ya casi un mes de plantón en las calles de Almenta y López y Guerrero, frente al edificio sindical de la sección 22, en pleno centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Y advierten que no se van a retirar hasta que las autoridades estatales y el IEPO cumplan con todo su pliego de peticiones.